Hola, soy Luis Manuel Calenti y soy escritor y entre otras de mis novelas, Figuras y las fronterizas. Fue mi primera novela, que se publicó en el año 2011 y no puede estar más de actualidad debido a los acontecimientos actuales con las fronteras de Ceuta. Bueno, este libro es un thriller de acción geopolítico en el que España y Marruecos entran en conflictos. Hay que decir que en la actualidad, en el 2021, España en el ranking mundial de ejércitos se encuentra el número 18 del total, del global de las Fuerzas Armadas. Hay que decir que la Armada Española, lo que es la flota naval, está entre las 10 mejores del mundo hasta hace poco la quinta o sexta. Marruecos, el número 18 España, con respecto a Estados Unidos, que es el número uno. Marruecos está 36 puestos por debajo de nosotros. Está en el 53, en el 2021. En fin, o sea, imagínense ustedes España buscarse problemas con Estados Unidos siendo 17 veces inferior. O imagínense Marruecos siendo 36 veces inferior. Más del doble. En fin, es incomprensible. Pero bueno, es lo que tenemos y son los destinos que tenemos y según algunos políticos hay que llevarse bien con ellos. No sé por qué exactamente, porque yo soy de Melilla. Y la novela esta, Tierra fronteriza, trata de una tierra fronteriza que es Melilla y Ceuta, el trato con esta gente y el conflicto este de justicia. Melilla, sin embargo, ellos reclaman la ciudad de Ceuta y Melilla. Melilla es española desde el año 1497. Pedro, es tu opinión. Marruecos existe desde el año 1956. Es verdad, no tiene ni 100 años, ni 80. Entonces, no sé a qué vienen todas estas cosas. Pero bueno, os leo si queréis un poco de tierras fronterizas del preámbulo. Marruecos sigue reclamando... Me voy a poner la gaza. Marruecos sigue reclamando la ciudad de Melilla, al igual que Ceuta, y el resto de territorios norteafricanos de España como supuesto parte integrante de su territorio. Aunque en realidad jamás se ha ejercido la soberanía sobre ambas ciudades. El gobierno de España nunca ha mantenido ningún tipo de negociación al respecto ni ha expresado en ninguna ocasión tener intención de hacerlo. Ceuta y Melilla tampoco son considerados por las Naciones Unidas como territorios pendientes de descolonización. Bueno, el 6 de noviembre de 2007 fue visitado por los reyes de España. Hacía 80 años que Melilla no era visitada. Francia, lejos de conciliar nuestras relaciones, suministra el grueso del ejército marroquí junto con Rusia o con Holanda. Marruecos no informa a las Naciones Unidas de las compras que está realizando, que tiene obligación de hacerlo, pues no informa de nada. Y bueno, las compras han actualizado unos EC16, han comprado cuatro fragatas que dicen que equivalen a las F100 españolas. Bueno, no tiene nada que ver ni en armamento, ni en formación, ni en nada. Han comprado los Abrams, que el otro día veía a alguien diciendo ¿Qué tienen los Abrams americanos? Los Abrams americanos tienen 30 años y los que han comprado son los de hace 30 años. No se puede comparar con los Leopard 2 A6 españoles que son los mejores del mundo en todo. Sí, ahora están aprendiendo a pilotar los Apaches americanos, pero es que nosotros tenemos el tigre, la versión moderna que le da 20.000 vueltas a la Apache que ya está obsoleto. En fin, no hay comparación posible. Y claro, ya independientemente de las pesquisas sociales, morales, políticas, la inmigración, que no tiene culpa, que es moneda de cambio, pero claro, que un gobierno de un país, bueno, un gobierno que es el rey, que no llama a ciudadanos a sus compatriotas, el rey de Marruecos, que lo llama súbditos, que nos quieran poner la barba en remojo, es incomprensible. Entonces, estando en una posición de fuerza como estamos nosotros, es incomprensible. Y hay que ser de Melilla y haber vivido allí para comprender qué es lo que pasa allí. Desde la distancia se ve todo muy fácil y todos queremos acoger a esta pobre gente que no tienen culpa, desde luego, no tienen culpa ninguna. Y encima, y se van, porque a sus reyes los tienen muertos de hambre. Y no tienen leyes, no tienen derechos, no tienen nada. Pero claro, desde una posición de fuerza como estamos, del gobierno de España, permitir esto, esta humillación a nivel mundial, no tiene para comprender esto, esta situación. Este libro está más de moda que nunca, Tierra Fronteriza, en Amazon está en versión física y en digital. Así que os invito a todos a buscarlo y a leer un poquito de historia y comprender qué es lo que ha pasado allí. Muchas gracias.